En una Rai, o sea, dando Master Bar, Pokémon a cambio, Caramelo, lo más fácil es. Me imagino que la mayoría tienen conexión en línea, lo que me están viendo. Y nada, activar aquí, posiblemente no me salga, porque hay que tener un tiempo, de verdad. Y la recomendación mía es, bueno, ahora les explico. Los que son amarillos son más propensos de salir shiny. Son más propensos, como pueden que no salgan, pero de verdad es una alta posibilidad de salir. Y de verdad se ahorran, lo que deberían conseguir es Master Bar, para lo que son gigantas más. Porque imagínate, hay muchos que se van de una vez. Esperemos que este sea shiny. Pueda que sí, pueda que no. Porque mayormente hay muchos, muchos, muchas Rai, que sí son shiny, de los japonés, más o menos de los asiáticos. Pero de verdad he conseguido mucho, así, gigantas más, normales, a veces los cambios. He conseguido mucho de Eevee. Y si ven uno de Eevee de este color, así, pueden entrar a confianza que puede ser shiny. Lamentablemente no salió shiny. Pero eso deben hacer, o sea, si ustedes quieren los reinician, se salen, vuelven y entran. Y nada, vamos a ver si conseguimos un shiny. Veremos, veremos, no quiero alargar mucho el video. Pero vamos a ver si le buscamos un shiny. Lamento la calidad del video, o sea, no tengo a nadie que me lo grabe. O sea, no tengo la facilidad todavía. Pero vamos a ver si encontramos shiny. Esos que están bloqueados son shiny. Vamos a ver si este edito es shiny. Se llenó, parece que sí era shiny. Bueno, les voy a mostrar. Me voy a desconectar, yo siempre lo hago. Porque a veces, ya se han llenado. Y me gusta que vuelvan, o sea, los nuevos, los... Bueno. Vamos a ver. Conte.